El titular de la Secretaría de Finanzas en San Luis Potosí, Salvador González Martínez, dijo que paisanos radicados en Houston, Dallas, San Antonio, Chicago, recibieron hasta la fecha más de 3.500 licencias gratuitas y permanentes. Señaló que personal de la Secretaría de Finanzas participó en las ferias de servicios que el mandatario estatal Ricardo Gallardo promovió en Estados Unidos, esto con el objetivo de garantizar que los programas del gobierno del apoyo beneficien a las familias dentro y fuera del territorio potosino, por lo que se prevé que estos programas se puedan realizar de manera permanente a través de oficinas de enlace que se instalarán con apoyo de los consulados. González Martínez predicó que este programa beneficia a los potosinos que actualmente viven en Estados Unidos, con su licencia de conducir que obtuvieron de manera ágil y sencilla, además tiene una vigencia permanente, es decir, no requerirán realizar nuevamente el trámite.